El gusto, el gusto de las doce De vuelta con el gusto de las doce Recuerden ustedes que al inicio de este programa En el introito de nuestra querida amiga Samantha Díaz Dijo que no hay nada más Oye, Samantha, di que en tu introito Dijo que no hay nada más Heterosexual No hay forma Heterosexual De que un hombre Reaccione ante el vuelo de una cucaracha Es cierto No hay una cosa que se parta más Que un hombre hombre Cuando lo sorprenden Por ejemplo, Dolphy puso el caso de un ratón Yo por ejemplo, yo le voy a hacer Le voy a hacer 100% sincero La audiencia a ustedes Yo no puedo un maco Yo le tengo fobia a los sapos Yo corro como una doña Digo quítemelo, quítemelo Yo a la cacata Yo no puedo ver una cacata ni nada Yo me pongo mala Mala, mala, mala O sea, ¿cuáles son esas cosas que sacan esa loca que hay en ti? La cacata Me cayó encima Señores, no hay cosas que haga partismo a un hombre Cuando tú le doy un lapicero De eso que tiene el mito adentro Ajá Que tú dices loco, firmame esto aquí Cuando dice ¡Pam! Y tú, ¡eh! Yo no sé por qué Abre las dos manos ¿Verdad? Entonces, pegan los codos de la cintura Y ponen la cabeza para el lado así No, eso de verdad pasa Yo creo que la culebra Yo creo que lo maco La cucaracha sí es voladora No tan solo eso Porque eso es permanente Hace, ¡guay! Y después, ¡guay, guay! Y se va a una esquina Se tapa con algo Pero en el caso de la cucaracha voladora No hay forma de tú matarla en el aire ¡No! Mi esposa no puede ver una cucaracha voladora ¿Y tú puedes? Sí Lo que pasa es que yo tengo que hacerme el hombro antes de ella Pero si la cucaracha me da el factor sorpresa A mí Créeme que una señorita No, y uno Digo, ¡quítemela, quítemela, quítemela! No, pero espera Por más como tú intentas matarla Dice, ¡cá! 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 Como alejándote Como... No, pero usted se está yendo en base a los animales Pero yo tengo... Atiendo lo que dice aquí ¿Cómo matar una cucaracha voladora? Agarra un zapato Acércate lentamente Quema tu casa Y haz tu vida en otro país Exacto Exacto 829-947-9620 Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 ¿Cuáles son esas cosas Que hacen sacar esa doña? Mira, hay uno que no es un animal Y yo he visto muchos hombres partidos A ver esa acción Coge una hoja de maquinilla Y hazle así por el filo Y muchos hombres van a decir ¡Ay! ¿Cómo es? ¿Cómo la ventera lo tienen? Ah, te riquí Hola, hola, tiza Hola, tiza Exactamente Viene esta Hello Hola Buenas Buenas Un coronel Que estaba cuidando a un alto político De este país Estábamos en una actividad al aire libre Y apareció una avispa Y apareció una avispa Que se dirigía encima de él Y él con una voz Aniñada dijo Y de un momento a otro dijo ¡Ey! Una avispa entró Transición dramática Transición dramática Y que todo el mundo valiente Hasta que la cucaracha vuela Sí Hasta un punto El factor sorpresa incide mucho Cuando tú no estás esperando algo Que estás desprevenido, ¿verdad? Que estás desprevenido Y te sorprende Hay muchas formas de reaccionar Por ejemplo, hay quienes reaccionan Tirando sus extremidades O sea, yo tengo un amigo Que tiene una condición Que si tú lo topas Sin él le hace cuenta Te noquea De rato Tengo un muchacho Que trabaja conmigo Que es así A él le dieron un batazo Le dieron un batazo Y yo le digo Y se quedó cuando se trajo No, yo le digo Que le sacotejaron la cabeza Entonces los muebles Están virados Y tú le pones la mano Y él te da Hay otra gente Que tú simplemente le hablas Y brincan ¡Ay! ¿Tienes algo? No, tú sabes ¿Quién te pone? ¿Cómo es? Que no hay forma heterosexual Cuando un chihuahua Número cero Te ladra atrás ¡Ay! Igualito ¡Ay! Me pasó Oye ¿Sí? Por favor ¿Por qué tú me dices eso? Me pasa Que mi mamá tiene una chihuahua Entonces ella últimamente Parece que la vejez Le ha dado con eso Con atacar Y cuando yo abro el portón Que voy a entrar el auto Ella sale Y justo ayer Venía alguien Con su loncherita de trabajo Un muchacho Y cuando la perra salía Yo nada más lo vi Y dice que ¡Why! Porque es que tú Si es un animal grande Tú lo Pero es un perrito Tú no lo ves Por lo menos que te está atacando Tú te vas a decir Loco Ustedes saben que en la zona colonial Los balcones ¿Verdad? Eran balcones cerrados Con rejas Con hierro Y por lo general Son anchos esos balcones Ahí yo no sé Quién fue Por allá un perrito Que tuvo como un accidente Y perdió las cuatro eternidades Al final de cuentas El perrito era un timbre Lo ponían afuera Cuando tú llegabas Y decía Y o sea Doña Tata O sea Ahí hay gente ¡Ay Dios! Entonces Carraquillo Tienes que cancelar ¿Eso es verdad? De hecho Y luego se metió el timbre ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! O sea Un tronco de perro ¡Ay Dios! ¡No! ¡No carraquillo! Ese perro ¡Ay Dios! Ya él Como la vida No tiene mucho sentido Es lo que se pone A su tatua Porque pasa Y tú sabes Los mensajeros ¡Ay Dios! Y la gente que iba caminando Por ahí por la subipo Noel El perro lo asustaba Que fácilmente Lo que roba te hagan Porque tú brinque Coja para la calle Tú vas a caminar El perro Tú nomás ves Escucha El Yo me iba a ir Nadar Está el teléfono El teléfono 829 947 9620 Nuestra línea internacional 1862 320 0075 Hoy hablamos de esas cosas Que cuando te sorprenden Tú te asustas Pero al asustarte Te rompe como una pisa En 40 pedazos Adelante Yo vi a un joven Un amigo en realidad Nadar de la forma Más rápida Yo entré Con el pareo A la playa Pero después Se me soltó el pareo Y era como una manta negra ¡Ay Dios mío! Pero no hubo forma Él estuvo Vamos a decir un poquito 500 metros Vamos a decir Del muelle Hasta la orilla Gritando Auxilio Socorro Y nosotros Ociéndoles Es un pareo Un pareo Pero el auxilio Socorro Salgan Salgan No matas rayas No matas rayas ¡Ay Dios! Viene esta internacional El gusto de las 12 Buenas tardes Buenas Solo si yo por ejemplo Estoy Buenas me escuchan Sí Hola Sí Le escuchamos Le escuchamos Sí Solo si me sorprende Me explico Si estoy sentado O si estoy en una cama Y abro los ojos Y encuentro cualquier insecto Me parto más que una pisa Ahora Si yo veo Si yo veo el insecto Por ejemplo Y mayormente Si estoy al lado De una dama Porque se supone Que ustedes siempre La tiran al muerto A uno Ya yo ahí como que Reacciono un poquito más Tú sabes Pero si lo veo Como de lejos Pero así me sorprende Una pisa me queda chiquita Pues yo te voy a decir una cosa Yo en mi casa materna Que hay un patio grande Hay humedad Mi esposa siendo novio Vio un maco en el baño Y me dijo Ven a matarlo Y le digo Ven a matarlo Le digo Tú estás con su maco Y mi mamá le dijo No, él le tiene fobia Yo le tengo fobia Ay, yo le tengo fobia Que me pongo a llorar Ahí mismo Yo salvé todo Los macos Del laboratorio de biología De mi colegio Ah, tú lo Lo salvé a todos Ay, no La fundación Maco, Dolphy, Peláez Ustedes no morirán Esta tarde Vengan Sí, bueno De hecho Recuérdate que en biología En el colegio Te dan como Era para 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 No Para tú ver el sistema Porque es muy parecido Al sistema humano Con una Y al maco Tú le hablas como un cíper Primero se le pone Formolo y lo duermes Tú lo hablas Tú lo hablas Como si fuera un cíper Entonces tú le ves Gracias a Dios En mi colegio Lo que utilizaron Fue un corazón de vaca De verdad Y la clase la dieron Con el corazón de vaca Porque yo realmente decía No voy a poder Yo incluso cuando pequeña Decía que yo quería ser veterinaria Y yo dije no Yo cambié de profesión Porque yo dije Le tengo fobia a los sapos No puedo No puedo verlo Ni en televisión Señores No hay cosas Que te pongan a brincar Sapo y maco No es lo mismo Sí Bueno Maco es el término de carne Sapo, rana, maco Es el mismo animal Bueno Sí Se supone que Que el maco Es más chiquito Sí Y que el sapo Es como de estos Que son Y la ranita Es ranita Todos son feos Todos son feos Sí Pero por ejemplo Porque yo me voy a embrujar Con un maco chiquito Quizás con un par de pobres Sapo Es si tú te estás bañando Y te brinca en el hombro Ese es el único problema Lo más incómodo es Una camisa que tenga un maco Que tú te lo vas a poner Aquí tú te vas a hacer Te brinca No 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 Yo le hago una pregunta A todos los macos Que nos escuchan Si el baño tiene tres metros ¿Por qué tú tienes que caer arriba de mí? Eso es realmente eso A mí me pasó Que yo estaba en un campamento En Miami Y mi compañero Que sabe que le tengo miedo A la rana Me dijo Tú va a ver Cuando tú te bañes Bata un maco Una rana ahí Que se yo Y yo cállate la boca Porque los baños quedaban fuera Sabes que Era un campamento Afuera alejados Señor Y yo me estoy bañando Y yo te dije Cuando yo miro así El maquito El maco Al lado de la ducha Y yo O sea Mi mente por suerte reaccionó Porque lo mío era correr y salir Como Dios te trajo al mundo Exacto No espérate Que hay que correr muy lejos Hasta la casa Me va a ver todo el mundo Y fue así Mira y dije Y por ahí parece Oh mi amor Eso me cae arriba Y yo creo que yo no lo cuento Las culebras son tradicionalmente Peligrosas también Para los partidos Bueno Yo no le tengo miedo Yo no le tengo miedo A las culebras No El problema de las culebras Es como yo dije Señores Si te la pasan Para tú tirarte una foto Tú la coges y te tiras la foto Ahora Ahora Si te brinca una culebra De un lado para otro Tú no la estás esperando Yo no sé Pero no hay cosa No hay cosa que te haga brincar más Que un vigañuelo Que es ratoncito chiquito Y lo necio Eso sí Está más acostumbrado Allá Allá no asusta No porque Los de allá no son ratones Los de allá son gente Claro Los de allá son enanos Vestidos de ratones Son perros Pero Ese vigañuelito Porque el vigañuelo Se te queda mirando primero Porque él te desafía Él te está comiendo Tu queso que tú compraste Sí Él está embrujado Con el zapato tuyo Que tú te ibas a poner Esa noche Entonces tú lo miras Y él está aquí Sí Y tú le preguntas ¿Quién va a comer primero? Teo yo Para saber Mira Tú sabes que también da mucho Miedo No sé si aquí En la capital todavía quedan Pero la salamandra Tú la ves Ay tú sabes lo que es la salamandra Sí Un lagarto Que es transparente Ay bueno Salamandra Y en algunos lugares Salamanqueja Ah salamanqueja Que están ahí Ella no da miedo Mientras no se mueva Se movió Y tú pasas la noche entera Mirando Para donde que se va Y se movió el ruidero Y el sonidito Lo mío es la cucaracha No tiene que volar Yo veo una cucaracha Y ahí el cuarto Que sea donde está esa cucaracha Quedó cerrado Por el fin de semana Ya entiendo por qué Por ejemplo Samantha Díaz ¿Cuál es tu Fobia? El sapo 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 La cucaracha La cucaracha me da Asco O sea Si ella está ahí Es como yo voy a correr Hacia el otro lado Y voy a buscar a alguien Por suerte mi gato Las mata Pero si vuela Que buen paladar Tiene tu gato No Las mata Y si vuela Mi amor Hago mi maleta Y me voy Si vuela Hasta el gato Sale huyendo Mi amor En el caso de Dolphy Peláez La tranquilidad Que tienes en tu hogar ¿Cuál es esa fobia Que quítate la idea De la cabeza Si tú quieres Pero se la has comido Has besado cucaracha Por razón Le dijo al gato Al gato de enfrente De que vamos a comer Un servicio de alita Pero eran alitas El problema de Coco Era que al principio Que yo la estaba entrenando Que matara a cucaracha Yo agarraba Le decía Cucaracha Cucaracha Y entendió Que era que yo quería Que la matara Ah bueno Iba a la cocina Mataba una cucaracha Y venimos la traía De prueba Claro Viene esta Viene esta Hola Hello Hello Hey ¿Cómo estamos? Llámelo Soy O Samantha Acaba de decir Que el gato le habla ¿Por qué? El gato te habla Ah porque el gato le dice Mira la cucaracha ahí Porque ella dijo Que el gato le dice Mira mami La maté Mi amor Yo hablo miau miau Hay que revisarlo Eso Eso está jodón Señora y jovencita Que está ahí Gándose loca Mi gato Oye pero A mí el otro día No fue No fue ni animal Ni insecto Fue trabajando ¿Qué pasó? Ustedes saben que yo Trabajo manejando autobuses Y cuando Entro al autobús Que lo parqueo Estoy entre un montón De autobuses Estoy chequeando algo Muy concentrado Y de repente Viene un compañero De trabajo Y abre la puerta De golpe ¿Tú estás claro Que yo me devoroné? Le dijiste Pero no es así Señora Mire que bien Nosotros estamos hablando Aquí de insectos Que por nosotros Ser pendejos Le salimos huyendo Porque podemos enfrentarlos Yo tengo un amigo Que se fue a Alaska A vivir Y me dice Loco Yo me levanto Y ahí con la copeta Y yo ¿Por qué? No porque yo me encontraba Osos en mi patio Yo me he encontrado Un alza en mi patio Que no hay forma De irte a la trompa Con ese Así que con un palito No Por ejemplo La gente que vive En la Florida Que se levanta Y que wow Déjame yo Salir al patio Un racún Un racún No sé lo que es Los racún Un mapache Es como un mapache Que está en la basurera De Nueva York Eso da una carrera Como que nena Y se te para Como El problema es que te persigue El problema es porque tú dices Este animal de este tamaño Yo puedo con él Claro que sí Pero si te persigue Por alguna razón En tu mente tú dices No yo no puedo Él tiene alguna fuerza Que yo no conozco Y me juzgue Por ejemplo Señor En el caso de Australia Tú vas a ir para tu cabra Y te encuentras un cangurro Que te quiere dar otro ¿A quién tú lo vas a acusar? Y no te paje mi amor Porque mira Son fibra Son fibra Tenías algo Sobre todo lo de muñequito Lo que decía El jurón también aquí Que se paran Aquí lo quitaron El jurón Ya no se ve el jurón No eso es Juan La multa para En el territorio ¿Es jurón? Sí hermano Yo te juro que tengo años Que no veo un jurón ¿Tú juras que no veo un jurón? Te lo juro jurón Miren Y cualquier Cualquier insecto Cualquier insecto No importa Tú puedes Pensar Es un moquito Si tú lo ves negro No hay ningún problema Si tú lo ves verde Tú lo ves rojo O ese abejón Que es negro Que no sé cómo se llama Que no hace nada No hace nada Es como torpe Pero no importa Es tan grande Y negro Y va No puedo Porque hay una diferencia Entre fobia y asco Sí Hay quienes le tienen Por ejemplo Hay quienes le tienen asco Que no pueden verlo Y otra gente que le tienen miedo Yo le tengo asco A las cucarachas Y fobia a los sapos Yo tengo lo mismo Yo no puedo matar A la cucaracha No Yo la tengo ahí Tengo todo el poder La cucaracha no voló Porque si vuela Es su superpoder Pero Pero la tengo ahí No puedo matar Viene esta última llamada Hello Bueno Buenas Buenas Oye Yo trabajé en Hola Buenas Buenas Yo una vez trabajé En Bávaro Entonces había Vivir en un apartamento Arriba En el cuarto piso Vivían dos jóvenes Eran extranjeras Arromosas Un día Un día Tocó la puerta Desesperada Y el mínimo Se metió un cuborrido Cuando vi Eran cucarachas Había uno Y en ropa interior Brincando Lo mueve la mesa Y yo estuve De matar a la cucaracha Pero todos los días Buscaba una cucaracha Y se la ponía Para dejar a la vuelta A ver si me daba Otro show A ver si a mí me pasa Yo me siento Y le digo Pero qué cucaracha Espérate que no la encuentro Quédate ahí brincando Mira la y me le digo No, no, aguántate Aguántate Hay protección de animales Aquí está fuñoncísimo Espérate Espérate Que ese es una Porque a qué atrae otra Cualquier cosa Por quedarse ahí Ese tiguerazo Yo tuve una pareja Que me molestaba Porque cuando apareció Una cucaracha Yo pensando Que él como hombre Va a matar la cucaracha Ah no, él no le gustaba Dique Él le daba asco Aplastarla Sí Entonces él Él cogía La chancleta Y le quería dar Como de lado Como que para cuando Le diera Se golpeara Con otro lado de la pared Y como que se quedara Tonta y cayera Que todo pareciera Un accidente Exacto Entonces él le daba Y la cucaracha volaba Y eso era un lío O sea yo me iba Yo me iba de la casa Él se llamaba Ramón de noche Y Margot de día Bueno de esta forma Con un fuerte aplauso Despedimos la edición de hoy Del gusto de las 12 Agradeciendo a ustedes Siempre el favor De la sintonía Y recordándoles Que mañana A las 12 en punto A través de la Roca 91.7 Y todas las plataformas En la cual se difunde Este programa Tenemos ese gran compromiso Así que Bye bye Feliz resto de la tarde Bye Bye El gusto El gusto de las 12